Muy buenas a todos, guapi, que diga, que onda gente como están, hoy ya por fin después de 15 días de inactividad por trabajo les traje esta joyita, no 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 esa no, esta joyita, así es gente, esta ocasión vamos a jugar solamente con escopetas porque pues tan bien chidas y le hacen así, ajatelas. Comenzaremos como siempre haciendo un mundo con el nombre Only Shotguns con semillas random, mundo mediano, modo maestro y corrupción aleatoria, luego luego entrando me puse a trabajar porque pues soy un adulto responsable, adulto independiente con gustos bien dementes, nos hicimos la guarida de ratas donde nos esconderíamos cuando fuera necesario, nos tocó corrupción, que pinche asco la verdad pero pues bueno, debíamos de llegar a la jungla, lamentablemente no pude huir de mi destino y me mataron, Encontramos un cofrecito con pura cochinada, bajamos y encontramos orito y más adelante que nos encontramos nuestra primer casita donde nos robamos un telar y pues nada más porque igual tenía pura cochinada. No podía faltar el cofre trampa pero pues como yo soy muy listo quité todas las trampa, bueno no todas, me hice mi forja y el yunque y nos hicimos un pico de oro para minar más rápido, al final había un espejito mágico en el cofre trampa, no era lo que yo esperaba pero pues me sirve, Toda esa zona ya era jungla subterránea, por lo tanto las avispas me recibieron con mucho amor, conseguimos nuestro primer cristal de vida y justo a un ladito había un santuario donde encontramos las tobilleras de viento, me puse a hacer túneles porque pues no tenía como pegarle a los enemigos y que me encuentro una ninfa, se salvó de morir banda. En la búsqueda de la explosiva me encontré unos cuantos cristales de vida y me morí de nuevo porque pues para morir nacimos ¿no? Y como ya es una costumbre en el canal me exploté solito y lo peor es que fueron dos veces seguidas, les juro que no fue a propósito banda XD, me metí a una casa pero estaba habitada por paracaidistas y me querían madriar, igual les robé todo. Conseguimos una poderosísima nube embotellada para saltar doble y ya por fin después de un buen rato buscando, encontré la explosiva. Fuimos a comprarle balas de mosquete al traficante de sustancias ilícitas para tronarles las nalgas a unos buitres, no hombre ya andábamos bien rompemadres. Bajé al desierto subterráneo porque me dijeron que por allá encontraríamos fósil del desierto y con eso podríamos conseguir fósil férreo en el expriminator. Nos hicimos la armadura de fósil la cual nos da probabilidad de golpe crítico y daño, además del bonus del 20% de probabilidad de no consumir balas. Conseguimos los 400 de vida y mi instinto arácnido detector de piedras profanavidas se activó y me salvé. Solo me faltaba encontrar las botas, por lo tanto me hice unas pociones de espeleólogo, esquivé otra piedra profanavidas y gracias a los padres nuestros que me aventé nos encontramos las botas de Hermes. Tocaba ser la plataforma de combate, que hueva, pero pues era necesaria para enfrentarnos al ojo de Kutul. Lo invocamos y realmente fue de las cosas más sencillas, la explosiva tiene mucho daño y eso en combinación de buenos movimientos con la ayuda del gancho, recibimos el daño mínimo posible y culminamos con su miserable vida. Me hice unas balas de tungsteno y ahora nos tocaba irnos a la corrupción a hacer otra pinche plataforma, esta era para enfrentarnos al de Boracañas 3000. Rompimos orbes oscuros y que se deja venir bien recio, yo apenas si me podía mover intentando salir de ese hueco como tú de las mentiras de tu ex. Me ayudé del gancho y fui subiendo poco a poco al mismo tiempo que le hacíamos daño, ya en la superficie que me empieza a aventar la pus de su acné y yo le metí unos plomazos pero pues la neta me mató bien fácil. Las cosas no se iban a quedar así, lo invocamos de nuevo y ahora sí me puse más chingón a la hora de salir. La estrategia era simple, dispararle a donde cayera y de paso a los proyectiles para evitar que nos diera, y sobre todo que no nos diera de frente, poco a poco lo fuimos dividiendo en pequeñas partes hasta que le partimos su mandarina. Yo bien feliz iba caminando por el desierto cuando de pronto unos borrachos sin ilusiones me pidieron todo mi dinero. Regresé a casa para plomearlos porque mi barrio me respalda y les ganamos bien facilito. Fuimos en busca del meteorito pero no lo encontré, entonces con la ayuda de una poción de gravedad me fui a ver si de pura casualidad no cayó en una isla flotante. Aproveché y luteé las casas y conseguimos el globo rojo brillante. Todo para que al final después de dos horas buscándolo lo encontráramos en la pinche corrupción. Nos hicimos balas de meteorito y nos fuimos a la jungla subterránea donde conseguimos el besoar para evitar el envenenamiento. Ya en la colmena nos pusimos a iluminar, encontramos al goblin tinkerer y le compré el taller de chapuzas y las botas cohete para craftearnos las botas relámpago. Se dejaron venir en montón las abejas fastidiosas y por su culpa rompí sin querer la larva. Estuvimos peleando así sin plataforma y yo ya bien confiadote partiéndole su madre brinque y brinque por todos lados y que me caigo y que me mato. La dejé a miserables 37 de vida banda, me odio. Me hice unos invocadores y pues regresé a terminar bien el trabajo puesto que ya tenía las plataformas y todo, consiguiendo así la victoria contra la reina abeja. Este video va a ser el me paso terraria pero solo hago plataformas porque hicimos la zona de combates en la dungeon donde al punto de las 7.30pm activamos la maldición del calvito hepatítico que da manotazos y se pone a dar vueltas como loco porque está bien crazy. Debo recalcar lo de siempre, no sé por qué dicen que esqueletron está difícil banda, es de los jefes más sencillos. Le rompimos las manos y ya al final le balaseamos el coco, terminando así con la maldición del sastre y teniendo acceso ya por fin a la mazmorra, donde de nueva cuenta tuvimos que salvar a la mecánica. Como que ya le gustó eso de dejarse capturar para que le salvemos, ¿no? Para mí que quiere ser mi ruca. Ya estando ahí recolectamos unos cuantos huesitos matando esqueletos y nos fuimos a la cueva de arañas por chingo de telaraña, pues ya se había llegado el momento de actualizarnos y hacernos la armadura de los muertos. Dinamitamos todo hasta el infierno, me robé una forja infernal porque soy bien rata, minamos mineral infernal y justo cuando no la necesito me sueltan a la primera la piedra de magma. Subimos por el pico fundido y se había llegado el momento de hacer la plataforma para la pelea contra la muralla de carne. Comencé a dinamitar todo y como siempre me dinamité a mí mismo. Me morí otra vez y para acabar la de chingar el juego se burló de mí y me soltó otra piedra de magma, hijo de su... Me consumí hasta hacerme cenizas y como me dio pereza seguir haciendo la plataforma me eché una poción de flotación y así mismo le dimos inicio a la pelea que nos haría pasar al siguiente nivel. La pelea contra la muralla de carne. Para ser honestos yo pensé que sería mucho más complicado de lo que realmente fue. No sé si fue suerte o si fueron mis skills de profesional pero esquivé la mayor cantidad de lasers posible, mitigando así muchísimo daño y haciendo un DPS brutal pues antes de los 2 minutos ya la tenía en 2000 de vida. Dando así el salto al hard mode pues la hicimos carne molida como la que te vende el carnicero de por tu casa. Lo primero que hicimos fue comprar la escopeta al dealer y mejorarla a irreal. Me lancé por velas de agua a la mazmorra y en combinación con pociones de batalla nos fuimos a la corrupción a matar momias darks para conseguir los fragmentos de oscuridad. Bajamos a la corrupción subterránea y un gusano mató al mago, pobrecito. Igual ni nos sirve de nada. Recolectamos unas cuantas almas de noche, rompimos altares demoníacos y fuimos bendecidos por la gracia de San Judas Tadeo con paladio, oricalco y titanio. Y que se deja venir la legión de espectros banda, obvio les gané a todos. Ahora tocaba conseguir los nuevos minerales. Iniciábamos con el paladio para hacer el pico y poder minar oricalco para hacer el yunque y el pico y poder minar titanio. Nos hicimos el desintegrador de Onise. Crafteamos balas de cristal y nos fuimos a las nubes para poder matar un par de guivernos y conseguir las almas de vuelo. Luego nos fuimos a la bendición a matar duendecillos para conseguir polvo de hada y hacernos unas alas bien masculinas de macho bolas cromadas. De pronto que se suelta el tormentón, y pues nosotros aprovechamos para ir a la tundra y farmear golems de hielo, los cuales nos dejaron sus respectivos núcleos gélidos, con los cuales nos haríamos nuestra armadura helada, la cual nos da 16% de daño a distancia y un bonus conjunto, el cual produce quemaduras gélidas más un aumento extra de 10% de daño a distancia. ¡Hambre! Una verdadera locura. Intentamos derrotar al destructor de primeras. La estrategia era la misma que con el de Boramundos, esquivar el ataque frontal y disparar a lo menso para bajarle la vida poco a poco. Las ondas son muy buena fuente de vida ya que estas al matarlas sueltan corazones de vida. El problema de estas armas es que ocupamos armaduras de daño, lo cual nos dejan con poca defensa y por ende aguantamos mucho menos. Así que aunque logramos bajarle mucho menos de la mitad de vida no fue suficiente y terminamos muriendo. Lo intenté de nuevo y el resultado pues fue el mismo, hasta que en combinación de mis skills y de suerte por supuesto, logramos eliminar a ese miembro viril de metal con rayos láser y dejar fuera a uno de los tres mecánicos. El siguiente fue el calvito terrorista con prótesis, el cual para esta arma puedo decir que es el más fácil de los tres. La estrategia es la misma que con esqueletrón, solo que a este hay que romperle cuatro manos. ¡Qué flojera! Afortunadamente para nosotros teníamos mucho daño por segundo, al menos lo suficiente para poder eliminarle sin necesidad de romper los cuatro brazos, ya que las balas de cristal en combinación con el bonus de la armadura que es quemadura helada y el proyectil que lanza el desintegrador del onise, era más que suficiente, así que no fue nada complicado darle fin al pelonchas. Ya solamente quedaba miopía y daltonismo porque astigmatismo se fue con glaucoma por unas chelas. El focus insanote como siempre al espasmatizador porque pega duro el condenadote. Aunque debo mencionar que con el desintegrador de onise es bien fácil, hacíamos mucho daño y pasábamos a su segunda transformación muy rápido, además de que teníamos la ventaja del rango por lo cual no fue nada difícil dejarlo fuera. Al final quedó solo y desamparado el retinator, a.k.a. el ojo deficiente como mi ojo izquierdo, y la verdad es que lo matamos bastante facilito, consagrándonos así con la victoria ante los tres mecánicos. Nos crafteamos el pico hacha, picamos cloroformo y nos fuimos en busca de los frutos de vida. En el camino encontramos el bulbo de plantera, así que nos pusimos a dinamitar todo incluyendo nuestro hermoso cuerpecito. Sí, otra vez. Esa ya era una zona de guerra, gente, había muchísimos enemigos así que me morí un par de veces más. Conseguimos los 500 de vida y justamente cuando estaba pensando en invocar a plantera se dejó venir una luna de sangre y que me matan. No, banda, yo ya quería arrancarme las greñas de la frustración. Invocamos a plantera y realmente todo el inicio no fue problema alguno, la cosa es que cuando pasa su segunda transformación me atrapó y me hizo mucho daño por eso me mató. Yo justificando mi manqués. Estuvimos a nada de matarla. Quise probar con balas de clorofita así que me las crafté pero para ser honesto salió peor, pues con las balas de cloroformo al ser teledirigidas cuando pasa su segunda transformación las balas impactan a las enredaderas en lugar de a plantera, lo cual me lo dificultó aún más. Ya bien cansado me fui por más cloroformo y regresé a casa a hacerme la armadura de clorofita la cual su bonus conjunto nos ayudaría mucho ya que invoca una poderosa hoja de cristal que se lanza hacia los enemigos cercanos. De esta manera conseguiríamos más daño por segundo. Iniciamos la revancha contra plantera. Era muy notorio el cambio de armadura pues aguantábamos un poquito más los golpes y hacíamos más daño. Bastó con girar a su alrededor tanto al inicio como en su segunda transformación, dando como resultado el deceso de la plantera liberando las almas de la mazmorra. Nos hicimos el velo estelar y nos fuimos directamente a la mazmorra a matar esqueletos tácticos. Pero me hicieron añicos. Estaban bien fuertes banda. Al final conseguí la escopeta táctica, la escopeta con la cual nos pasaríamos el juego. La modificamos a irreal y nos lanzamos al templo de la jungla a lootear las células de los cofres. Pisé mil trampas y llegamos a la sala del altar. Pusimos plataformas de nuevo e iniciamos la pelea contra el golem. Al igual que el esqueletron, el golem es muy sencillo de matar. Pero debemos de tener en cuenta que debemos de tener suerte de que la generación de la sala final del templo sea amplia. Basta simplemente con moverse todo el tiempo y disparar. Pues con las balas de clorofita el daño es teledirigido y cae muy muy fácil. ¡Órale pinche cara de piedra! De una intenté ir a matar al cultista lunático. La cosa pintaba bien pero la neta me equivoqué y le di a un clon, lo cual invocó a un dragón de esos esteroideados y me mató. Solo tenía que ser cuidadoso a la hora de dispararle cuando se duplicara. Esquivamos todo lo posible y en un par de minutos le dimos muerte al cabrón. Hicimos un bioma artificial de champiñones brillantes para que pudiera llegar el cabeza de mantecada y poder comprarle el automartillo. Con el cual nos haríamos lingotes de piñonita y posterior a ello nos haríamos la armadura. E iniciamos el evento lunar priorizando el pilar del vórtice, el cual yo sabía que me daría más problemas. No banda fue una pinche pesadilla pero logramos romper su escudo y al final así explotó el pilar del vórtice, seguido del pilar solar, después el pilar de nebula y al final el pilar de polvo estelar. Había llegado el momento decisivo en la cual nos enfrentaríamos al tilín mayor, al señor de la luna. Consumiríamos nuestras pociones y comenzaríamos el combate contra la bestia. Aunque para ser sinceros me rompió mi mandarina una y otra vez. Hicimos el equipo de maestro ninja y lo sustituimos por el escudo de Cthulhu. Crafteamos la mira de reconocimiento y nos enfrentamos de nuevo al bicho feo. Pero los resultados fueron los mismos, una y otra y otra y otra y muchas veces más. Fuimos al fulgor a conseguir el cristal de vida y la fruta de la égida que pensé que no serían necesarias. Intenté un par de veces más sin cambios en el resultado hasta que por fin logré encontrar el modo de adaptarme a la pelea y lograr sobrevivir hasta el punto en el que llegué al corazón. Ahora solamente debía de sobrevivir así que comencé a volar hacia los lados disparando a lo menso, pues con las balas de cloroformo le haríamos daño sí o sí. Estuve un buen rato así de un lado para otro hasta que por fin logramos derrotar al mil ojos y así pudimos terminar este reto el cual en lo personal me gustó muchísimo. Aunque fue muy frustrante el inicio y el final también. Ojalá puedas ayudarme a llegar a 5 mil likes en este video y si te suscribes te agradecería infinitamente, pues quisiera llegar a los 100 mil suscriptores antes de terminar el año. Aún nos faltan 40 mil así que échame un cable no seas gacho. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo. Aquí en este momento estarás viendo dos videos que quizá puedan servirte. ¡Chau gente!